¿Cómo ha sido su experiencia aquí con nosotros con Hermaldad Mexicana? No, pues bien, bien perfecto. Le agradecemos que nos ayudó la Hermaldad Mexicana, nos ayudó a que mi hija tuviera papeles primero y después nosotros. Y nos mandaron a Ciudad Juárez y por medio de la hermandad nos ayudaron a tener los papeles que nos aceptaran en este país y ahora somos residentes en este país. Somos aceptados, gracias a Dios, por medio de la hermandad.